HCH para poder, para ver si me permitían a la producción de Viva la Vida, si me permitían, soy un cantautor hondureño, si me permitían estar en el programa de Viva la Vida, pero al saber que usted iba a estar aquí, pues viene directamente para aprovechar las cámaras y cantarle una canción a usted y especialmente a todas las mujeres de Honduras, que son una obra de arte y a todas las mujeres también de la producción de HCH. Bueno, lo escuchamos. Ok, esta canción se llama Obra de Arte. ¿De qué parte se vino? La Paz, Honduras. Estoy, pues, visita mi natal Honduras y quería aprovechar las cámaras de HCH para ver si me brindaban la oportunidad de cantar. Aquí está, está al aire, dele. En el programa Viva la Vida, alguna de mis bachatas y mis merengues. Y estando aquí en las cámaras de HCH voy a cantar esta canción que se llama Obra de Arte, dice de la siguiente manera. Bella como el mar, como gaviote en el cielo, como luna en bares, como estrellas en el universo. Tú llevas por dentro los más grandes tesoros, la fortuna de un hombre es tener a una mujer que más puede querer. Eres obra de arte, una pieza invaluable, bella y hermosa como perla y caden. Bueno, un fuerte aplauso para usted, un fuerte aplauso, gracias por compartir su talento con todo el auditorio de HCH. ¿Tiene algún número para contrataciones o que lo busquen en la red? 31-45-66-59, le pedí la oportunidad a Jeffy Rodríguez y me permitía estar en el programa. Aquí estamos ya, y ya tenemos su número, repita su nombre. ¿Y en las redes cómo salgo? En las redes salgo como Nelby Ávila, me puede encontrar en las redes, tengo videos musicales de bachata, merengue, salsa, balada romántica. Nelby Ávila, mi número telefónico es 31-45-66-59. Muy bien, gracias Nelby, continuamos, avancemos Alex en este recorrido, estamos haciendo acá un recorrido en el mercado de San Miguel.